bienvenidos amigos a otro episodio de horizon forbidden west el episodio pasado vinimos a este lugar y ya pudimos liberarlo nos damos cuenta que un ludo como se llame el baboso ese que vive en este lugar fue culpa de él que todos los jabalíes o no sé cómo se llamen se han entrado hacia aquí así que vamos a ir con el monstruo car ya que está acá a hablar con él redentor gracias por dedicarme tu tiempo y el momento que tuvieras que soportar la soberbia de olfond pasado peores parece que intenta ponerte en la cuerda floja la idea de que los car ya introdujeron a los colmilludos en la intimidación es un disparate entre más veces los repita tendrá más apoyo para su maldito decreto de concesión si supieras cómo llegaron los colmilludos a la intimidación le cerrarías la boca a olfond eso espero o al menos que se enfoque en reconstruir luz baldía mejor puedo ofrecer una recompensa considerable por la verdad qué es ese decreto que quiere conseguir olfond quiere que el sol minio designe ciertas partes de la intimidación como territorio sosa sólo las que tienen algún valor por supuesto adivinaré porque así obtendrá beneficios exacto con la intimidación bajo ley o será conseguirá más inversiones para sus numerosos negocios no tendría las inversiones sin la concesión no no mientras exista la posibilidad que sol minio les quite el acceso por eso la concesión es tan importante para él y culpar al oscar ya de lo de los colmilludos por absurdo que sea juega a su favor porque olvón culpa a los kardia por los colmilludos para lograr su concesión abre los ojos es el sol minio pero cadena chirriante tiene engranajes óxido y mala cerveza asegurar que los kardia soltaron a los colmilludos para intimidar y amedrentar a los trabajadores o serán pues es digamos que nadie aquí se ha olvidado de las atrocidades del rey sol loco incluso con el valle activo de nuevo olfond espera que el resentimiento contra los kardia se convierta en huelga y si los o serán se niegan a trabajar a menos que se firme el decreto tendrías que ceder correcto la reconstrucción de luz valdía debe continuar como terminaste en este sitio pedí el puesto aunque no lo creas supervisar el valle entero en nombre del rey sol era un honor y lo sigue siendo claro pero tu trabajo sería más sencillo sin alguien como olvón fanfarroneando todo el tiempo olfond no se irá a ninguna parte lleva aquí más tiempo que yo incluso se autodenominó fundador de cadena chirriante aunque no lo sea encontraré la forma de convivir con él tengo que sé cómo llegaron los colmilludos a la intimidación que tú en serio como los hombres de olvón usaron explosivos en la mina al oeste de la cantera intentaban abrir algunos túneles todos los amaneceres le dije que no valía la pena arriesgarse esos túneles se extienden kilómetros bajo tierra incluso más allá de estás sugiriendo también encontré rediles al otro lado de las montañas donde los rebeldes guardaban máquinas incluso colmilludos las explosiones de olvón abrieron un socavón y por ahí cayeron a los túneles y al seguirlos hasta la mina llegaron a la intimidación bien además de los rebeldes si hay alguien a quien culpar por los colmilludos es a olvón por los rayos radiantes del sol todo este tiempo él los ha culpado a nosotros trame a olvón y a petra me citaron como si fuera una tabernera más les vale que sea para firmar el decreto que hace aquí también vivo aquí cara de tuerca bueno de qué va esto gracias a la redentora el sol iluminó la verdad sobre la incursión de los colmilludos los rebeldes estén acta mantenía en redilas de máquinas al otro lado de las montañas pero un socavón las engulló y las liberó por túneles subterráneos cuya salida conduce al este a la intimidación así que fue un accidente pero no olvidemos que fueron los carja no he terminado el socavón existe porque usaste explosivos en la mina meridional sin permiso olvón eres el responsable de la estampida de colmilludos de las muertes de los obreros y de los daños materiales sí de todo eso querido magistrado tu preciado sol te achicharró el sentido común jamás habría dado semejante orden sin consultar te lo la evidencia dice lo contrario el hoy encontró el manifiesto en la mina olvón es el culpador fingiste las leyes del sol minio olvón y todo por unas cuantas esquirlas más esa estampida arrolló a unos 10 trabajadores ha muerto mucha gente buena exijo una investigación oficial me niego a ser víctima de un complot carja claro se investigará hasta el más mínimo detalle todos los negocios donde hayas escrito tu nombre eso tampoco es necesario o si y si volviera a la conquista le ahorraríamos gastos a la corona por supuesto me pondré en marcha en cuanto resuelva algunas cuestiones que tenía te irás ahora mismo güey a fin de cuentas el bienestar de los habitantes en cadena chirriante depende no te irás ahora mismo cadena chirriante estará bien claro creen que ella podrá dirigir este vertedero ha vaya ustedes fuera ni te queremos ni te necesitamos abajo por Olvón jajajajajaja dele güey suélteme Te mereces eso y más, maldito desgraciado. Sí, no es una posición agradable, pero la asumiré. Te debo un apelo de fuego. Ay, ok. Cadena Chirrienta estará mejor con Petra Armando. Ya era hora de que volviera arrastrándose a la cloaca de la quisatía. ¿Ok? Disparo. ¿A qué te refieres con un verdadero reconocimiento? Y ahora, si recuerdo, hay otra misión secundaria que podemos hacer. Vamos a ver aquí. No, no es aquí. ¿Dónde? Vamos a ver el mapa. No, ese es el que acabo de ver ahorita. Esta creo que es. La última vez que Martín ya me ha ofendido a terminar. ¿Me lo perdí? De duro. Yo me perdí otra vez el cumpleaños de mi hija. Con Olván fuera del mapa viviremos más tranquilos. ¡Ey, es de ella! Nora, si necesitas esquirlas, hay una operación de recuperación. ¿No es? Ya me estás ignorando. Martín, yo hice nada. Espero que Corben y los demás la estén pasando mejor. No sé si te interesa, pero hay un offer a cerca que ofrece contratos. ¿Qué fue lo que te pasó? ¡La maldita mina! ¡Eso es lo que me pasó! ¿Qué mina? En la desembocadura, por cadena chirriante, le dije a Corben que paráramos con el primer derrumbe. Pero Olván seguro lo amenazó con dejarnos sin sueldo. O algo peor. ¿Qué tal si te relajas? Y vamos por partes. Dijiste que te lesionaste en un derrumbe. Sí. Hace un par de días. Así me lastimé esta malita pierna. Corben y los demás estaban abriendo una nueva beta mientras yo revisaba una vieja. Con la primera explosión, el túnel donde estaba colapsó. Pude haber reaccionado si tan solo hubiera dormido un poco más. Nos hacen trabajar a marchas forzadas. ¿Y temes que Corben y los demás no tengan la misma suerte si hay otro? Ajá. Acabas de darle al clavo. ¿Quién es Corben? Nuestro capataz. Y uno muy bueno. Sabe cómo lidiar con los supervisores cuando se pasan de listos. Hasta se sentía culpable por mis heridas cuando Olván exigía las horas extras. Parece un buen hombre. Por eso aceptamos trabajar tantas horas y en malas condiciones. Podría ir a verlos, si paso por ahí. Pues, te lo agradecería. Gracias. No sé si te interesan, pero hay unos que acercan y comprense contratos. Gracias. No sé si te interesan. ¿Has oído hablar de la compañía Ingrada de Ozdap? Tengo diez de los días en el... ¡Suscríbete! 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 allá abajo. Corbent, ¿cuántos son? Dos. Creo que dos. Otros dos. Haré lo que pueda. Debo hallar a los mineros. Pronto. ¿Hola? ¿Alguien me oye? Ok, vamos a ver si encuentro por donde es, porque sí está un poco... Los mineros. Uno de ellos no tiene buena cara. Creo que estoy empezando a delirar. ¿Es una Nora? ¿Estás bien? ¿Quién eres? Me envía Corbent. ¿Algún herido? Mi pierna. Yo estaba demasiado cerca de la explosión. ¿Qué pasó? Estábamos explotando el túnel más lejano, pero los andamios cedieron y colapsaron. Pero que bloquearon el conducto de drenaje. Todo se inundó más rápido de lo que yo bebo cerveza. Apenas sí logramos llegar aquí. Entonces algo mantiene los túneles inundados. ¿En qué estás pensando? Tengo una idea. ¿Hay más explosivos? ¿Estás demente? Sí. Debe quedar algo arriba, pero... Te harán falta mechas. ¿Estás demente? Tú no puedes moverte. Y yo no pienso abandonarte. Dudo que ella pueda empeorar las cosas. Que nadie se mueva. Perdón. Se desconectó el control. El conducto de drenaje y volarlo por los aires. De ser posible sin que la mina se me caiga encima. ¡No! ¡Suscríbete! 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 Intentaré pasar nadando sin ser vista. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ah, creo que ya no hay más. Ahora debo salir de esta sala como sea. Debería seguir esas vías. Quizá me conduzcan hasta los explosivos. Ay, debo encontrar la forma de alcanzar los explosivos. Estoy aprovechando esto. No, 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 no. Veamos a dónde conducen. Ahí están los explosivos. Ahí están los explosivos en la vía. Tengo que encontrar una forma de cruzar. AH, por favor. Dime que disfrutar. Tienes que disfrutar. Tienes que disfrutar de este dorado. ¡Gracias! 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 Ay, ya no queda más. Es hora de ir a ver a los mueros. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está muerto. ¡Eso no lo sabemos! Parece que todos están bien. ¡Ja! No lograste. Creí que había salido volando. ¿Creen que puedan seguir solos? Puedo bajar a este idiota. No te preocupes. ¡Gracias, chica! Puedo bajar a este idiota. Le diré a Corbin que sus hombres están bien. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Hallé a los dos que dijiste. Están a salvo, pero necesitarán una mano. ¿Esos serán todos? No quiero ni pensar en qué habría pasado si no hubieras llegado. Sabía que eran demasiadas explosiones. El tipo que reclamó este lugar, Olbont, no dejaba de presionarme. Intenté proteger a mi equipo de sus constantes exigencias todos los malditos días. Yo... debí haber sido más firme. Los apoyaste cuando te necesitaban. Es lo que más cuenta. Que Olbont me amenace cuanto quiera, pero no dejaré que mi gente vuelva a esas minas. Por suerte expulsaron a Olbont de Cadena Chirriante. Olbont se fue. Estábamos tan ocupados en la mina y después con la explosión y nos enteramos. Podemos celebrarlo cuando vuelva con mi equipo a Cadena Chirriante. ¿Estarás bien? Sí. Yo puedo encargarme. Te debo una cazadora. Te digo que esa es la cazadora que ayudó a la vanguardia. Claro. Sé que da una cazadora para lograr una cazadora. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces acá arriba hacia donde tengo que ir. Ah, casi llego. Nora, si necesitas esquirlas, hay una operación de reservación. Si necesito unas esquirlas, pero estoy haciendo misiones secundarias primero. Debo separarme de esta máquina por ahora. Escuchar a nuestras plegarias. Seamos pacientes. Vigilantes, nuestro camino será revelado. Ok, vamos a ir hacia acá porque creo que puedo hablar con el que está a cargo, creo. O con Petra, creo que es Petra con la que tengo que hablar. Ahorita vemos. Si no me lo sé, es con alguien que tengo que hablar. ¿Sabes qué necesitamos? Un verdadero reconocimiento de España. Si ves a la arena, salúdalo de mi parte. ¿Quieres? Forma parte del equipo de la diapositiva. Vaya, mira quién es. ¡Ey, Lloyd! ¿Te quedaste con Seth? Otra ronda por aquí. Has estado ocupada. En cuanto a mí, necesitaré unas cuantas más de estas antes de volver a la forja. ¿Algo te preocupa? Bueno, todo va mejor desde que expulsaron a Old Bond. Pero todo tardará en volver a la normalidad. Si no guardas eso, iré para allá y ya veremos cómo acaba la cosa. En fin. Ahora mismo, mi principal preocupación son los refugiados de ocaso. Venir desde tan lejos soportando tantas penurias. Los vi no dejan que nadie suba por el antiguo sendero al suroeste de aquí. Y ahí radica el problema. Un tormenta se estrelló en los riscos la semana pasada. Y Tolantajo Limpio tiene la mirada puesta en los restos. Pero los refugiados le prohíben pasar. No quieren que interrumpa su ritual quemante. Algo sobre hallar una senda crepuscular. Nunca los oí mencionar eso. Sí, bueno. Esos carjas sombríos en concreto son muy raros. Aunque en general son gente pacífica. Pero a Tolant eso le da igual. Hará lo que sea con tal de conseguir esos restos. Quizá podrías ir a verlos y convencerlos de acampar en otro lugar. Si paso por la zona, hablaré con los refugiados. Les pediré que se muden. Te lo agradezco mucho. Su vida ya es dura. Sin que Tolant se las complique más. El tal Tolant debería seguir por cadena chirriante. Podría ir a verlo primero. Si ves a Larek, salga de aquí. Eres tú... la cazadora de máquinas que salvó a los Karya. Qué curiosa forma de describirme. ¿Qué quieres? Oí que has acosado a los refugiados junto a los riscos. Sí, pues oíste mal. Allí arriba hay materiales. Un tormenta. Lo derribé yo mismo con el arpón desde aquí. No fue fácil, si me permites decirlo. Le perforé el ala. Y se estrelló contra la vieja torre de ahí arriba. Murió rápido. Así que si alguien está acosando a alguien, son los asquerosos Karya sombríos que me impiden llegar a mi presa. ¿Estás dispuesto a partir cráneos para conseguirla? No hace falta. Son unos andrajosos. Morirán de hambre sin que levante un dedo. Eso ya lo veremos. Sí, tenlo por seguro. A la tienda no entran amigos de los Karya. Ahora, largo de aquí. Tienes cara de querer una buena pelea. Si ves a la arena, saluda a los Karya. Nora, si necesitas escirlas, hay una operación de recuperación al oeste. Nora, si necesitas escirlas, hay una operación de recuperación al oeste que busca cazadores. Nora, si encontré también las keepas. Ahora, ya admitimos que las recuperaciones de que somos los Karya. No puedo ser mejor. остaneletrop Pozo Weda. Ameen escondido, creo, si necesitas escondido. ¿En eg эm prodro Pride. ¿Por qué puede ser encontrado el mecanamiento白 fin? ¿ Sí, otra vez oLBUG beats. Jesús, ¿h evet? ¡Suscríbete! 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 Bien, Nora. A ver qué sabes hacer. Ya no quedan más. Tengo que ir a ver a los refugiados. Se acabó la función. Necesito más revisión ya. Descansa. Es grave, no, Kasha. Shh, calma. Todo saldrá bien. ¿Están todos bien? Magullados. Pero vivos. Nuestra orden vivirá para ver un día más. ¿Estás segura de eso? Sabemos bien lo que he sufrido, Nora. Hemos cruzado medio solminio solo con lo que llevamos encima. En cuanto regrese nuestro sacerdote del sol, señalará el camino. Por ahora, esperamos. Estarían mejor esperando en otro lado. Tu gente necesita refugio. Hay una población cerca. La derechirriante. Sí. Sabemos dónde es. Sabohar dice que no es conveniente. ¿Quién? Nuestro sacerdote sol. La orden logró llegar hasta aquí gracias a que su luz nos guió. Muy bien. ¿Y dónde está ese sabohar? Subió a la torre a meditar hace tres días. Y no bajará hasta que el sol le muestre el camino a nuestro nuevo hogar. El tormenta caído es una profecía, nos dijo. Y lo es, por supuesto. Entiendo. ¿Y hasta cuándo tienen planeado esperarlo? Hasta su regreso. Regresará. Tiene que. Miren cómo están. Las máquinas casi los aniquilan. Y los rufianes o Seram los observan a la espera de atacar. Corren peligro aquí. Deben buscar a Sabohar y marcharse. Nuestra situación. Este es nuestro peor momento. Sé que no podemos quedarnos, pero sin Sabohar para que nos guíe. Yo no... Déjenme subir. Y lo convenceré de que es hora de continuar. Pero su meditación. Si no ha recibido su visión, no querrá seguir. Al menos déjame ver cómo está. Lleva días allá arriba. Sí. Sí, es una idea sensata, supongo. Por favor, ten cuidado. El sendero hacia la torre se cae a pedazos. Sabohar es fuerte, pero el ascenso no pudo haber sido fácil. Pocas veces lo es. Dejen pasar a la Nora. Dejen pasar a la Nora. Un trozo de la escalera. Lokasha tenés razón. El camino está en mal estado. Parece reciente. Debió romperse cuando Sabohar subió por aquí. Si salto hacia la pared del risco podría llegar a esas vigas. Muy bien. ¿Cómo sigo subiendo ahora? Intentaré no mancharme las manos. La escalera debió romperse cuando subió Sabohar. Tengo que encontrar otro camino. Un puente roto. Tal vez pueda cruzar al otro lado de un salto. Hay mucha sangre. ¿Desabohar? Debió quedar malherido tras atravesar el puente. Esto no me gusta. Parece que dejó un rastro. Ahí está el tormenta. Estoy cerca. Máquinas. Sabohar debió de esquivarlas. Probablemente puede evitarlas. O eliminarlas. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está el Tormenta. Estoy cerca. Máquinas. Sabo Har debió de esquivarlas. Probablemente puede evitarlas. O eliminarlas. Máquinas. Ya no hay más. Bueno amigos Hemos llegado al final del episodio En el siguiente episodio Y vamos a seguir con la misión secundaria Nos vemos en un poquito Porque la voy a seguir inmediatamente